En la medida de nuestra posibilidad, por ejemplo, el día de hoy hemos tenido una importante reunión con autoridades de Yochegua, alcalde del alcalde de Huanta, dos consejeros representantes de la provincia de Huanta, con quienes hemos coordinado acerca de esta carretera Puticho y Macota, que es una gran carretera, es una gran vía que va a unir a muchísimos pueblos y va a generar muchísimo trabajo para nuestros hermanos de esta parte del BRAE. Hemos acordado tres cosas muy importantes. El primer acuerdo es que el gobierno regional con su propio presupuesto va a reformular las observaciones que se tienen en el expediente de esta carretera, aprobado todavía el 2012. Como tú comprendes, del 2012 a ahora ha sufrido algunas modificaciones, fundamentalmente en costos. Entonces, Estudios va a hacer esa reformulación. Mientras tanto, también con nuestro propio presupuesto, vamos a iniciar en el mes de enero una trocha carrozable dentro de este expediente de 34 kilómetros. Es un compromiso que lo hemos asumido el día de hoy. El tercer compromiso es que las autoridades de Yochegua, Huanta, las autoridades comunales, etc., hagan la incidencia social en toda esta zona del BRAE para que cuando empecemos los trabajos de la trocha carrozable no tengamos ningún problema de participación de las comunidades. El motivo de esta reunión es un pedido que lo tiene el pueblo de Huanta, específicamente los pobladores de las diferentes comunidades que están en el tramo entre Puti, Sacho y Macota. Pedido que no solamente es de este año ni del año anterior, pedido de hace muchísimo tiempo que las distintas, de repente, gestiones no le han atendido como ellos lo han solicitado. Pero hoy usted también ha sido testigo de que se ha tenido la participación del Ejecutivo, del gobierno regional y se han llegado a acuerdos bastante favorables para toda esta población. Entonces las expectativas son buenas, aparte de base a este acuerdo, ¿verdad? Yo creo que las expectativas son buenas y las expectativas van a ser cumplidas porque se tienen documentos firmados por parte del gobernador encargado del profesor Víctor de la Cruz de Izaguirre, las autoridades que hemos estado presentes y los mismos pobladores de las diferentes zonas quienes van a tener que hacer cumplir esta decisión que se ha tomado.